Una vez soñé lo que el futuro me deparaba Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra El otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban Al compás de bulería mientras le toco las palmas Los sueños, sueños son y el destino decidirá Lo que el futuro me espera, si mis sueños se cumplirán Y a Dios le estoy pidiendo que se haga realidad Pues me paso el día durmiendo pa' encontrar la felicidad Poder besarla cada mañana, mirar pa'l lado y ver la tumbada en mi cama Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventana y un pequeño patio andaluz Enredaderas que suben por la escalera, por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana, como a mí ni huele la flor de mi dama En mi día me sedora que dormío, pa' despertar el sueño todos había ido Ya encontré la que será mi futura esposa La madre de mis tres hijos, sevillana, guapa y hermosa Al baila parece que vuela, sus pies son de oro puro Cásate conmigo flamenca, tu amor eterno yo a ti te juro Poder besarla cada mañana, mirar pa'l lado y ver la tumbada en mi cama Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventana y un pequeño patio andaluz Enredaderas que suben por la escalera, por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana, como a mí ni huele la flor de mi dama En mi día me sedora que dormío, pa' despertar el sueño todos había ido Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventana y un pequeño patio andaluz Enredaderas que suben por la escalera, por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana, como a mí ni huele la flor de mi dama En mi vieja me sedora que dormío, y al despertar del sueño todos había ido